hola hola mi linda gente como están sean bienvenidos a otro vídeo más siempre mostrándole verdad los encontramos en el lugar de la terminal nueva cerca de la terminal nueva como pueden observar acá se observa muchos calzados están las chinas acá puestos de zapatos como puedan ver se observa un poco de todo mi linda gente acá está el pancito también para que lo compren para tomar cafecito rico teléfonos acá hay mucho calzado también y aquí hay un poco de todo aquí hay mucha fruta como puedan ver y acá hay siempre lo que son los ricos jocote manzana y aquí hay de todo para que vengan a buscar a comprar lo que son las frutitas hoy estamos de comer frutas mi gente es lo más saludable la fruta es muy rica a mi compañera hacia adelante vean aquí están las jícamas wow enormes jícamas jocote mango aquí hay de todo mi gente y mi compañera caminando hacia adelante y acá compramos lo que son los punches también hemos comprado punches mi gente ahí nos lleva la compañera ahí nos lleva la compañera vean hemos comprado punches acá mostrándoles un poco acá se observan lo que son las mochilas también ya para los niños para que vayan a la escuela ya a los pocos días ellos entran a clase acá se observan las mochilas lo pueden ver chulada de mochilas mi gente no se les olvide suscribirse a nuestro canal como aventureros del campo sb acá andamos con todos los poderes mi gente siempre verdad mostrándoles un poco acá andamos cerca en calle a la terminal cerquita de la terminal nueva hemos venido a caminar lo que es un poco a mostrarles lo que es el ambiente cómo se vive acá en este lugar hay un poco personal verdad ya pasó la navidad y pues nos quedamos sin dinero para salir a comprarlo si mi linda gente pero nosotros continuamos mostrándoles un poco verdad lo que todo acá en este lugar se observa es un lugar muy bonito como pueden ver hay muchas ventas caminando y mostrándoles un poco aquí hay pancito ve pancito para echarnos el cafecito y aquí van los famosos punches observen aquí vamos los punches listos para ahí los hacer en salsita o zancochaditos así los que se pueden comer también son bien ricos y acá caminando siempre en este bonito lugar espero que les guste este bonito video mi gente acá con gusto les mostramos todo un poco para que se diviertan en sus casitas enseñándosela a sus niños a la familia y siempre gracias por su apoyo les agradecemos mucho y esperando verdad que este nuevo año los traiga muchas bendiciones para todos mi linda gente llegamos hasta acá con este bonito video espero que les guste dejen su comentario dejen su like están los ricos aguacates ven los aguacates para comer guacamoles ricos bueno los dejamos con este bonito video dejen su comentario espero que les guste mi linda gente cuídense mucho y bendiciones para todos adiós